Animales que no conocías, se trata de la única especie de melanozuco que vive hoy en día, me refiero al caimán negro, su nombre se debe a la coloración oscura que tienen cuando llegan a la edad adulta, se les puede encontrar en los lagos y ríos de América del Sur, pero principalmente en la cuenca del Amazonas, son animales bastante grandes, pueden alcanzar hasta los 6 metros de largo, tienen una cabeza muy grande y pesada, así que sin problema pueden comerse a presas muy grandes, ya sean venados o tapires, convirtiéndolos en uno de los depredadores más grandes del Amazonas, algo que los caracteriza es su piel muy gruesa y escamosa, ya que prácticamente están blindados, bueno siempre y cuando no sean balas, ya que esas si los dañan, de hecho en la década de los 70 estuvo al borde de la extinción, debido a que los cazaban por su piel, por fortuna se tomaron acciones y se pudo recuperar, aunque hoy en día aún se sigue comercializando su piel y carne, solo que a menor escala, son animales muy agresivos y no van a dudar en atacar a quien invada su territorio, así que jamás los molestes, dale me gusta a este video y sígueme para más contenido, soy Tuki